Hay personas que utilizan amuleto como una forma de protegerse, de resguardarse. Los amuletos son objetos portátiles a los que supersticiosamente se le atribuye alguna virtud sobrenatural a traer la buena suerte o asegurar la protección de su dueño. Yo escuché, por ejemplo, que hay países como Colombia que a los resguardos se le dicen aseguranzas. Yo no sabía los términos que utilizan en otros países para referirse tanto a las tomas como los objetos que dan algunos hechiceros para, entre comillas, asegurar a la persona o protegerla. Pero quise tomar el tema porque yo veo que esto se está haciendo muchísimo más común de lo que yo mismo pensaba en el sentido de que hace muchos años que yo sé que tomar cualquier objeto y ponerlo como que te va a proteger no es algo saludable. O sea, no es cierto que ningún objeto en este mundo tenga la facultad de protegerte y que de hecho hasta católicos utilizan los sacramentales muy mal por ellos como resguardos, como talismanes, como amuleto. Y debo ampliar el tema porque aunque en otros videos yo había hecho referencias a esto, quiero decirles que no es simplemente la persona que va a un sitio, vamos a decir, a un brujo, a decir, mira, santígame eso, que eso debería ser maldecirse. ¿Por qué maldecir? Porque lo bueno viene de Dios y lo malo viene del diablo. Ellos te dicen que eso que tú vas a aportar te va a proteger y es simplemente que te ponen, como que te asignan un demonio para que ande contigo porque tú le das derecho. La gente no lo sabe. Ahora, hay objetos en la casa de los cuales cualquier piedra que usted busque, cualquier objeto que usted compre, usted puede decir, esto yo lo voy a tomar con la buena suerte, pero vámonos más allá. He visto, por ejemplo, en películas de parejas, que eso lo utilizan mucho en el Lejano Oriente, como China y la India, que dicen, mira, yo hice ese lacito, yo hice esa pulsera, yo compré esto o hice esto para que eso te cuide, para que eso te proteja. Entonces, la persona entiende que a cualquier parte que vaya por el amor que se siente esa persona, ese objeto ya le va a dar un cierto poder. De hecho, he sabido de personas que utilizan objetos de la India, valga la redundancia, porque de ahí vienen muchísimos objetos que se utilizan en esas culturas, que lo ponen como que eso los va a cuidar, y tienen un accidente, no les pasa nada, y vienen a presentarse, lo he visto en videos, que a mí no me pasó nada, porque yo fui a la India, busqué ese objeto, y eso es lo que me protege. Se sabe que hay algunos objetos que están contaminados, que de hecho, en una ocasión, yo estuve en un grupo de oración, que alguien decía que habían personas que tenían en sus carteras estos amuletos, que los tenían para la buena suerte, algunos estaban contaminados, es decir, entregados a demonios, y otros no. Cabe reconocer que son objetos que no necesariamente usted es tan maldecido, o el simple hecho de usted tener una imagen en su casa, vamos a decir, usted compra una decoración y que por eso usted no pueda decorar, no, es cuando usted hasta una cuchara, usted dice, esa es mi cuchara de la suerte, y si yo no como con esa cuchara, la comida me va a caer mal, puede ser que le caiga mal, porque sus palabras, los demonios le escuchan. Hay un video de alguien que él decía, mira, yo tengo esta imagen de una diosa hindú con nueve brazos, y él dijo, esta diosa, en el nombre de Jesús, esta diosa me va a traer dinero. Yo digo, qué confusión tan grande, Dios mío. La protección divina le viene a usted, una vez que usted hace la voluntad de Dios. Ustedes deben comprender esto. Primero se busca el reino de Dios y su justicia, lo demás viene como añadidura. ¿Qué es la añadidura? Comodidad económica, su salud, su protección física, su integridad, viene como añadidura. Pero si usted entiende que el simple hecho de usted portar algo, hasta un rosario lo cogen la gente, que el rosario se va a proteger, no, es diferente. Aquí es que la presencia de la Virgen María, ¿verdad? Usted la puede invocar a través del rosario con el Ave María, si usted confía ustedes a su rosario, y de igual manera usted está en gracia de Dios. Eso funciona así. Porque los sacramentales no son amuletos. Lo que sucede es que usted, si el diablo odia la cruz, si el diablo odia el rosario, he visto muchos testimonios de que ellos no entran donde están estos sacramentales bendecidos, pero lo primero es que usted renuncie a esto. Absolutamente nada le va a dar protección a usted. Si usted primero no busca la presencia de Dios en su vida, si usted no renuncia al pecado, es como la persona que está en pecado mortal. No importa cuántos sacramentales en casa usted tenga, que tenga sal exorcizada, que tenga agua bendita, que tenga hasta religión de un santo, si usted está en pecado mortal, no le sirve de nada. Cabe recalcar que sí debe orar, aunque usted esté en pecado mortal, que también he escuchado decir, no, porque es que si usted está en pecado mortal, y Dios no lo va a escuchar, entonces, ¿cómo usted va a salir del pecado mortal si usted no ora para que el Señor, entonces, le dé dolor por sus pecados? En este caso, estamos hablando de objetos en especial. Hay personas que tienen, en su caso, un Buda, símbolo de ateísmo, porque el budismo no cree en ningún Dios. Esas personas no buscan la salvación, esa gente busca la iluminación. Yo no culpo a estas personas que no conocen de Dios, porque, obviamente, el ser humano siempre trata de llenar el vacío que deja Dios. Encuentran esta creencia, pero yo veo que aquí en Europa hay un Buda donde quiera, pero una imagen de Jesucristo tú no la vas a encontrar, porque ahí se da cuenta que va matando la misma imagen a nivel de cultura, va usurpando al propio Dios de la cultura, de la creencia, de la tradición, y ellos se van infiltrando, no como una religión, sino como una decoración. Así decía el Padre Gabriel Amor, que él, cuando entraba a una casa y veía que no había una imagen de la Virgen María, y veía que no había un crucifijo, él decía, el demonio entra más fácil porque usted no se está identificando como cristiano. Estamos hablando a nivel de simbología, que está mal que usted tome cualquier objeto, como que es un amuleto, como que es lo que le va a asegurar a usted a que no le va a pasar nada. Ahora, cuando usted va de un brujo a conciencia, ahí sí hay un problema grave, porque puede ser que la persona llegue a la superstición por desconocimiento, y el día que usted sabe que no puede estar pendiente que una cruza usted lo va a proteger, no hay problema. Pero si usted va con una cruz específicamente a que se las santigüen, porque no es rezar, santiguársela, y ese hechicero, ese curandero, le hace una oración invocando algo que usted no sabe, muchas veces hacen oraciones que usted ni siquiera escucha, y posteriormente dice, eso te va a asegurar, eso te va a ayudar, eso te va a cuidar. No, porque yo misma tuve un caso cerca mío de un hombre que él era bien pobre, su familia era muy pobre, él era un adolescente más o menos de 17, 18 años, y el barrio donde él vivía había mucha delincuencia, o sea, había mucho tiroteo, la policía iba mucho, y él tenía una casa de madera, y le dijeron, mira, tú estás en peligro, tu familia está en peligro, porque por aquí pasan muchas balas, yo te voy a llevar donde una persona que te va a dar algo para que en tu casa no penetren las balas, no entren los ladrones, que a usted no le va a pasar nada. Bueno, pues él fue donde esa persona, obviamente por desconocimiento, no sabía que era lo que iban a hacer, le dan una toma, hombre baja y preparado, con muchas cosas, incluyendo el polvo de muerto, y ese muchacho salió de ahí aproximadamente a las 6 de la tarde, ya a las 9 de la noche, a él lo estaban reclutando reclutando para que perteneciera a una pandilla de delincuente, ese muchacho comenzó a robar, comenzó a matar, comenzó a violar, justamente dos o tres horas después de que le dieran esa toma donde ese brujo, porque eso era lo que los mismos delincuentes buscaban, él mismo daba el testimonio de que él decía que a él lo aconsejaban, pero era algo que él no podía controlar hasta que le oraron y vomitó lo que tenía adentro después de haber estado tres veces preso en la cárcel y decía que era algo que él no podía controlar porque en vez de él buscar la presencia de Jesucristo en su vida y de esa manera no es que en tu casa no te va a pasar nunca nada, es que todo lo que pasará en tu vida será la voluntad de Dios y Dios cuida a sus hijos. Pero aquí vemos que por asegurarse lo que hace es que buscan su propia perdición. Hay muchísimos jóvenes que mueren en Latinoamérica muchas veces porque estas pandillas los reclutan, ellos practican brujería, les dan amuleto, practican sicariato y el día que no andan con ese amuleto los matan porque el diablo se encarga de que ellos lo olviden, de que se le quiten la vida y de que vaya al infierno. Por eso les estoy advirtiendo, los amuletos son diabólicos. Tanto el que usted en su casa el pedazo de piedra que usted piensa que lo va a proteger como lo que le dan el brujo que es muchísimo peor porque tiene una carga maligna, terrible bajo ninguna circunstancia usted debe pensar que existe un efecto en este mundo que lo va a cuidar y que por eso no le va a pasar nada. Busque primero el reino de Dios y su justicia que lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor los bendiga y los guarde y le muestre su rojo y los salve.